Nos encontramos con Elian Herrera, Elian, las estrellas en otra gran temporada empatada con los Tigres del Dicey, a punto de ganar el primer lugar si es en base a serie particular. ¿Qué es lo que ha sido lo más importante para las estrellas en este momento, según tu perspectiva? Yo diría que el juego en equipo, nosotros gracias al año pasado teníamos una buena química, nos tratamos como familia y tratamos de que siempre si uno falla que el otro trate de hacer su trabajo y siempre estamos apoyando al que está jugando y eso yo creo que es algo importante para cualquier equipo, la química. ¿Qué tú nos puedes decir respecto a, por ejemplo, tú estuviste en la segunda base, pero por el momento te vimos fuera del line, no, por problemas de lesión, pero tú eres un jugador multifacético que puede accionar en los jardines y te adaptas muy bien al juego. Sí, claro, es como yo, antes de yo llegar aquí yo se lo dije a ella, dije, oye, yo no tengo una base preferida, o sea, donde ustedes me necesiten yo voy a estar listo para jugar y todavía sigo en ese mismo rol, o sea, el día que me necesiten jugar o field, pues voy a estar listo para eso, o sea, aquí estamos todo para apoyar y para tratar de ayudarnos y tratar de hacer lo mejor que nosotros podamos para tratar de llegar al campeonato. Un resumen, Pat Listach lo deja a ustedes en récord de 500, es despedido, luego viene Mendy López 6 y 0 y ahora el dirigente Dean Trino. ¿Qué tú nos puedes decir de este cambio? Los tres han venido con la misma filosofía, el juego pequeño. Como te dije, la química que teníamos desde el primer día, yo no estaba aquí desde el principio, pero el equipo, esa era la química que yo encontré cuando llegué aquí y todo el mundo estaba jugando, tú sabes, nosotros peleamos un juego y no es que vamos ahí adentro y bajamos la cabeza, nosotros vamos ahí adentro y decimos, oye, mañana es otro día, vamos, mañana salimos a guerrear y vamos a ganar, o sea, nosotros no salimos con la moral debajo, nosotros siempre salimos a batallar y a ganar, y como cualquiera, o sea, todos se dan cuenta aquí que el equipo, después de que la primera mitad, la segunda mitad, nosotros siempre hemos sabido venir de atrás y eso es algo que nosotros no estamos rindiendo y gracias a Dios nos ha dado ese punto que hace falta a cualquier equipo de que vamos a trabajar unidos. Si tú tuvieras que dar un jugador, el premio de jugador más valioso, ¿a quién tú se lo dieras a tus compañeros? Ay, esa estaría difícil, porque yo creo que todos han puesto su granito de arena, el mismo Guay ha hecho un tremendo trabajo aquí como importado, el mismo Siriaco también se ha aportado la temporada entera haciendo su trabajo y ayudando al equipo, Ley últimamente ya empezó medio flojo, pero ya últimamente se ve que Ley ha tomado la rienda buena, y o sea, es increíble, no te voy a decir, yo no te puedo mencionar a un jugador, creo que todos se merecen un premio por la manera que están jugando. A nivel de Grandes Ligas, ¿cuáles son tus perspectivas para el 2016? Ahora me invito, todavía estoy agente libre, me quedé agente libre ahora con Milwaukee, voy a, estoy ahora me invito en trámite, cualquiera de todos los días yo estoy en trámite firmar con alguien más. O sea, que si tú no vas a Grandes Ligas, tú estarías probando suerte en el lejano oriente, Corea, Japón, otra liga. Bueno, uno nunca descarta eso, o sea, uno nunca puede decir que no, y últimamente ustedes saben que la mayoría de los jugadores están yendo allá, y es una oportunidad de nosotros poder trabajar y poder ayudar a nuestra familia, que es lo que nosotros deseamos. Nosotros queremos un saludo a la gente del bloque Pío Deportes y en Puerto Rico también que nos vemos. Bueno, saludo a todos, a todas las personas que están viendo este programa, les mandamos un saludo aquí a Dominicana y nada, que Dios me lo bendiga mucho y que pasen una feliz Navidad. Las palabras de Elian Herrera con nosotros, muchísimas gracias Elian. Vamos siempre, siempre.